Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a hablar nuevamente de Volkswagen y es que ha comenzado el año con rebaja de precios en sus modelos ID. Ya sabéis, son los modelos completamente eléctricos y bueno, pues ha decidido, visto lo visto, de que si no baja precios no va a vender mucho, sobre todo aquí en Europa. Ya sabéis que allí en China, pues bueno, la rebaja de precios o el precio que tienen sus modelos ID es muchísimo más barato, incluso más de un 50% más barato que lo que podemos tener aquí en Europa. Y por ejemplo tenemos el ID.3, pues que va a partir, sobre todo en Francia, ha comenzado en Francia, luego va a ir al resto de mercados, pero bueno, de momento es en Francia. Y va a partir desde 39.990 euros el ID.3, es decir, una rebaja de 6.470 euros. Pero es que aquí no queda la cosa, ¿vale? Porque por ejemplo tenemos el ID.4 y el ID.5 que también van a bajar de precio. El ID.4, bueno, pues lo vamos a tener a partir de 43.990 euros y el ID.5 desde 50.500 euros. Es decir, son una rebaja, bueno, pues bastante considerables. Pero bueno, continuamos con la gama y vamos al ID.7. El ID.7, por ejemplo, va a partir ahora de los 59.990 euros. Oye, una rebaja de 8.900 euros. Oye, parece ser que Volkswagen empieza a ver que la única solución para que venga es que baje esos precios tan desorbitados que tenía en sus vehículos eléctricos. A ver, que no es Volkswagen solamente la que tiene precios desorbitados. Hay muchas más marcas que también tienen precios brutales. Pero es que luego los comparas con China y dices, vamos a ver, hijos míos, es que ahí en China los tenéis casi, a ver, no regalados, pero mucho más baratos, más económicos, son precios más razonables que tenéis aquí en Europa, que los tenéis muchísimo más caros. Bueno, pues parece ser que ya ha entrado en el aro. También deciros, el ID.2 que le estábamos esperando, que al final vamos a ver cómo se llama. De momento le decimos ID.2 porque así todos sabemos de qué modelo nos estamos refiriendo. Cómo se llame al final, pues no sabemos. Será Rabbit, será como quieran. Pues se va a retrasar. Hay que esperarle ya en mayo del 2026. En mayo del 2026. Que estábamos pendientes de que casi casi lo teníamos de aquí. Pues no os fastidiáis. Bueno, nos fastidiamos todos. Nos vamos a mayo del 2026. Es lo que hay. Pues bueno, mundo, ¿qué os parece esto? Volkswagen parece ser que de momento en Francia, pero yo os digo, va a ser luego ya el resto de Europa, entra en el aro y rebaja. Que tiene que rebajar más, sí. Pero bueno, vamos paso a paso. Algo es algo. Ajo en caja de comentarios podéis poner vuestras aportaciones. Recordad, mañana si puedo, pues lo volvemos a ver. Venga, hasta mañana.